Hola, amigos del Vox, ¿cómo les va? No se pierdan este domingo, Rinsay en el aire, Radio AM Eco 1220 y para todo el mundo, Ecomedios.com, ¿eh? Estaré con dos grandes, Carlitos Cirusta y Juan Larena de Estados Unidos, que saben mucho más que yo de voceo, pero me pueden preguntar lo que quieran, ¿de qué quieren hablar? Hablar de voceo del pasado, del presente, del futuro, promotores nefastos, promotores buenos, Tito Leture, lo que quieran, Bonavena, Coggi, Zurdo Vázquez, Maidana, Chino, Matisse, Maravilla, de todo. ¿Y también quién habla de moción? También. ¿Qué problema hay? Chao, los espero. Domingo 22 a 23.30 a Radio Eco 1220. Para todo el mundo, Ecomedios.com. ¡Chao! ...un café pensando en lo que se viene. Y lo que se viene es este domingo, desde las 10 de la noche y hasta las 11 y media en Ecomedios AM 1220, vamos a estar con Juan Larena, conversando con Hugo Basilota, en Rinsight en el aire, por supuesto. Como dice mi amigo El Chava Rodríguez, ajustense los cinturones porque se viene un basilota recargado a pura polémica. Domingo, de 10 a 11 y media de la noche. Y cuando termine el programa, por las dudas, lo volvemos a repetir. ¿En dónde? Ya se lo dije, pero lo repito, en Ecomedios AM 1220. Los esperamos.